Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se conecten. Vamos a comenzar con nuestra práctica de códigos. Como somos practicantes de Tsen En Chikung, lo primero que vamos a hacer va a ser organizar el campo. Vamos a entrar en condición de Tsen En Chikung y así vamos a hacer nuestra práctica. Pero recuerden que si ustedes no son practicantes de Tsen En Chikung, no es necesario. No es necesario, esto es porque nosotros tenemos esa herramienta y bueno, nos ayuda. Estamos sumando, adoptamos nuestra postura correcta, cerramos los ojos, sentimos como la cabeza toca el cielo y los pies están firmes en la tierra. Todo nuestro cuerpo se relaja. Relajamos cabeza, cuello, tronco. Relajamos cabeza, piernas, pies, hombros. Brazos y manos. Y juntos sentimos el universo. Y sentimos nuestro campo, el espacio que nos rodea. Universo. Nuestro espacio. Universo. Nuestro espacio. Nos sentimos muy alegres. Y nos sentimos muy alegres. Disfrutando este momento, el aquí, el ahora. Cada día más sano. Cada día más sano. La mente cada día más quieta. Sentimos como todo sigue fluyendo para nuestro más alto bien. Y ahora sentimos dentro de nuestro cuerpo, entre el ombligo y la baja espalda. Y cubrimos el ombligo con los centros de las palmas. Mujeres, mano derecha primero, izquierda después. Hombres, mano izquierda primero, derecha después. Todos sintiendo el centro de nuestro cuerpo. Y en perfecta condición de Zen and Qigong, vamos a iniciar nuestra práctica de códigos. Separamos las manos, si quieren, abran los ojos, si no, manténgalos cerrados. Mantengan su atención dentro de su cuerpo. Sientan como vibra cada código. Vamos a comenzar con el código sagrado 594. Es del velador silencioso. Vamos a sentir como la mente entra en silencio. Para descubrir nuestro verdadero ser. Muy alegres, comenzamos. 594 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 Ahora vamos a hacer los códigos grados 85 y 39. Estos códigos nos ayudan a controlar nuestra mente para evitar que nuestra mente esté como un torbellino y calmarla y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Vamos a activar estos códigos. Comenzamos con el número 85. 85 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 85, 85, 85, 85, 39, 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 39 , 39, 39 , 39, 39 , 39, 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 39 , 39 , 39 , 39 , 39 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 39 , 39 , 39 , 39 39 , 39 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 39 , Treinta y nueve, 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 treinta y nueve. Vamos a activar el código sagrado número uno, es del ángel de la restauración. Este código sirve para resetear todo lo que está dorado. Puede ser cualquier aspecto físico que no terminamos de sanar, mental, emocional, laboral, económico, cualquier trámite, etcétera. Es como darle el reset y que todo salga y vuelva a avanzar. Con mucho cariño le pedimos al ángel de la restauración que nos ayude a que todo siga fluyendo para nuestro más alto día. Comenzamos. Un, 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 un... Un, 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 un. Un, 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 un. Ahora vamos a activar el código sagrado triple ocho. Es el código sagrado del perdón. Dependiendo del proceso espiritual de cada quien, vamos a sentir cómo nos perdonamos a nosotros mismos. O las personas que ofendimos nos perdonan, recibimos su perdón. O si creemos que debemos de perdonar a alguien, cualquiera, dependiendo del proceso de cada quien, sientan. Vamos a activar con mucho amor, desde lo más profundo de nuestro corazón, el triple ocho. Comenzamos. Triple ocho 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 Ahora vamos a trabajar con el cuerpo. Vamos primero a activar el código sagrado número noventa y siete. Este código es del elemental del cuerpo. Es decir, vamos a aprender a conectar con nuestro cuerpo. Escuchar qué nos dice. Recuerden que cada dolor, cada cosa es cuando el cuerpo nos está llamando. Vamos a aprender a escucharlo, a conectar con él, amarlo, a cuidarlo. Comenzamos. 97 97 97 97 97 97 97 97 Ahora vamos a activar el código sagrado 616 para fortalecer nuestro sistema inmune. Vamos a sentir como este sistema trabaja a su máximo potencial, porque a eso se dedica a mantenernos siempre sanos. Con mucho cariño por nuestro sistema inmune, comenzamos. 616 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 Ahora vamos a activar el código 556. Este código es para eliminar enfermedades contagiosas. Comienza. 5-5-5-5-6. 5-5-6. 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 5 556 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 55 556, 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 556. Recuerden que estos códigos son para prevenir o eliminar la enfermedad. Si a veces no lo menciono, recuerden, si por ejemplo vamos a activar el del cáncer, por decir un ejemplo, y ustedes dicen, no, bueno, yo no tengo cáncer, es para prevenir, ¿ok? Es prevenir y si tenemos, eliminar. Ahora vamos a activar el código 154 para prevenir o eliminar COVID. Comenzamos, o cualquier tipo de virus. Comenzamos, 154. 154, 154, 154, 154, 154, 154, 154. 154 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 154, 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 154. Ahora vamos a activar el código sagrado 128 para acelerar el proceso de sanación. Es a todos los niveles físico, mental y emocional. Comenzamos. 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128, 128, 128. 128, 128, 128, 128. Ahora vamos a cambiar. Espero me estén escuchando porque están los cohetes. Ahora que sea una práctica diferente. Entonces, con mucha alegría por los cohetes. Vamos a pasar al dinero. Vamos a activar el código 1122 para que el dinero fluya fácilmente hacia nosotros. Vamos a sentirnos muy prósperos, muy abundantes y que cada vez fluye más y más el dinero fácilmente. Comenzamos. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122, 1122. 1122. 1122. 1122. 1122. 1122, 1122, 1122. Ahora vamos a activar el código sagrado 741. Este código es para obtener la solución inmediata. Si hay algún trámite, alguna cosa que esté ahí, que ustedes estén esperando, activen este código para que la respuesta sea rápida. Comenzamos. 741, 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 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 741, 741, 741, 741, 741, 741, 741, 741, 741, 741. Ahora vamos a activar el código sagrado 1111. Es un código que nos abre nuevas oportunidades. Vamos a sentir cómo las puertas se abren. Comenzamos. Unse, 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 unse. 11 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 vamos a acabar el código sagrado 643 para tener mucho éxito en el trabajo Y déjeme ver si somos puras mujeres. Sí. Y que todas las que estamos aquí seamos muy exitosas en lo que hacemos. Seamos las mejores del mundo mundial en el área en la que estamos trabajando. Comenzamos. 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 Comenzamos.